La 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 En primer lugar, puede ser una mesa rectangular, una mesa redonda, una mesa cuadrada o tal vez la mesa de centro también. ¿Lo podemos? Claro que sí, la podemos utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Si somos unas 20 o 15 personas, por ejemplo, no vamos a tener tanta cantidad de bocaditos. Vamos a tener poquitos bocaditos. Entonces, lo que tenemos que resaltar es lo que es la torta y con accesorios que tenemos en casa. Por ejemplo, en casa siempre tenemos velas. Infaltables. Infaltables las velas. Entonces, siempre tenemos los que son recuerdos de angelitos o accesorios que tenemos en casa. Siempre tenemos manteles en casa o alguna salabana. Claro que sí, tenemos los manteles en casa. A ver, ya les voy a enseñar. Siempre hay manteles, este tipo de mantelería que es muy usual en lo que es para realizar las comuniones. Hay los angelitos de bejucos también, como se ve aquí. ¿Y qué es eso? Claro, siempre en nuestra casa tenemos cristalería. ¿Sí o no? Infaltables. Así que usted en su casa no tiene cristalería o tiene copitas o tiene distintos accesorios. Eso es lo que vamos a aprender a utilizar cada uno de estos accesorios. O sea, no es necesario ir y específicamente ir para andar comprando, ¿no? Claro, lo que tenemos en casa lo podemos utilizar. Entonces, como lo estamos haciendo con tiempo, este fin de semana o el transcurso de la semana, vemos, uy, sí, yo bien. Entonces, a ver, tengo esto, tengo esto, tengo esto, esto. ¿Qué es lo que necesito? Por ejemplo, un arreglo floral, que eso lo vamos a ir enseñando en los siguientes programas, para que se queden así picaditos, picaditos, picaditos. Bueno, una vez que tenemos la mesa y tenemos todos los accesorios que hemos visto en casa, fácil hacer desniveles. Ya, listo. Cuéntanos cómo hacemos los desniveles. Los desniveles es súper fácil. En nuestra casa siempre hay, qué sé yo, las cajitas de los zapatos nuevos que se igualan. Entonces, lo ponemos de distintas formas. Normalmente siempre una base... ¿Cómo es calerita? Ajá, como es calerita. Esta base más alta es para la torta, porque la torta como que es lo que se debe resaltar. Entonces, en el momento que se toman para la foto, por ejemplo, aquí está la torta. Y todos nos ponemos aquí. Entonces, el enfoque es ahí. Entonces, la torta siempre tiene que ir siempre elevado. Nunca acaba. ¿Sólo se luce bien? No se luce. ¿Qué podemos hacer? Puede ser una torta real o una torta fácil. La torta nos ha facilitado, muchísimas gracias a María Fernanda, que nos ha facilitado lo que es la torta, si no pudo estar con nosotros porque está un poquito delicada de salud. Entonces, yo ahorita por así que se mejora. Ah, claro que sí, claro. A ver, ¿verdad María Fernanda? Esperamos tener nuevamente en el programa infaltable María Fernanda. Van dos María Fernanda que no lleguen a tercero, porque tú vas a llorar. César sabe que lloro, ¿verdad César? Sí, lloro. Miren, tenemos la torta falsa. En este caso le damos una torta falsa. Normalmente, para primeras comuniones, no tenemos que hacer una torta grande de pisos como un matrimonio. Tiene que ser una torta rectangular muy sobria. ¿Qué le vamos a poner aquí? Le podemos poner un arreglo floral, pequeñito, pequeñito, o le podemos poner ciertos accesorios porque tenemos que tomar en cuenta, Diana y amigos televidentes, tenemos que tomar en cuenta de que es una primera comunión de un niño o de una niña. Tenemos que hacer la mesa angelical. ¿Por supuesto? Porque es un chico. Con detalles. Entonces, miren, en este caso tenemos unos angelitos. Miren estos angelitos. ¿No les parece? ¿No les parece? ¿No les parece? Exactamente. ¿Ve? ¿No les parece? Aquí está tocando. Yo creo que aquí están todos los angelitos que tenemos en casa. ¿Le pondremos nombre a estos angelitos? Sí, yo creo. Estos tres los tres. Los tres. A ver, a ver, dilo quiénes son. A ver, Marcelito, César y Pelado. Los tres angelitos. ¿Me equivoco o no me equivoco? A ver, Marcelito, César y Pelado. Pero es que César no tiene una cara angelical. No, qué chica. Y Vinicio. Vinicio lo ponemos acá aquí. Ahí lo ponemos a Vinicio. El angelito intelectual. Intelectual. Miren, de esta forma tenemos ese detallito. Ahora tenemos la mantelería también. La tortita debe ser un poquito, ¿cómo se dice? Sobri, con los detallitos. Con colores suaves. Suaves. Normalmente siempre para primera comunión predomina lo que es el beige, lo que es el dorado, lo que es el café. Pero le di otro toque con los angelitos. Con los angelitos, exactamente. O pueden ser también, si es niña, le pueden poner un toquecito de rosadito o ciertos accesorios angelitos rosados también. Entonces, miren, normalmente ahí ya vamos viendo la sobriedad. Y el desnivel. El desnivel, exactamente. Pero si queremos, bueno, tenemos una mantelería bonita. A ver, hay unos manteles que tienen algo de rosadito. También lo podemos utilizar. ¿De qué manera lo utilizamos? Como son manteles grandes y nuestra mesa no es grande, podemos utilizar la punta. Ah, y el resto para el otro lado. Exactamente. O sea, son solo detalles. Son solo detalles. De esta forma. Y podemos ir expandiendo lo que es nuestra mesa. Siempre tenemos que recordar que la mesa siempre tiene que estar arreglada de frente y atrás. Ah, pero tienen espalda. O sea, por... No, no, no. Exactamente. Tiene que ser, porque en el momento que tú te paras a tomar la foto, y tú ves que acá se ve un paso vacío, se va a ver feo. Es decir, tenemos que siempre guardar los detalles. Eso es muy importante. Por delante de la presentación y por atrás. Es lo mismo, exactamente lo mismo. De la manera que... Como unos barrios florales también, ¿verdad? Exactamente. Me parece. Entonces, ¿qué les parece si con eso nos vamos a un cuarto comercial, Diana? Y regresamos para seguir dando los detalles. Claro que sí. Hasta eso yo sigo aprendiendo a mí, usted le viene. A ver, siga retociendo y a lo manteles. A ver, siga retociendo y a lo manteles.